Levanten sus dos manos conmigo, todo mundo dígalo Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Señor, dígalo Aleluya 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 Yo quiero alabarte Permíteme, Señor Señor, dígalo Dios está aquí Gracias, Señor Gracias, papi Gracias, rey Gracias, papi Gracias Gracias, papi Gracias, papi Gracias, papi Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte Permíteme, Señor Aleluya Usted lo puede gritar un poquito más fuerte Levanten sus manos Aleluya 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 Levante sus manos y viva conmigo Cada día más, díganlo Y cada día más Díganlo Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Díganlo pues Cada día más Quiero más poder Vamos a declararlo, vamos En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder ¡Vamos! En tu nombre hay poder Díganlo más fuerte En tu nombre En tu nombre se va toda angustia En tu nombre se va todo dolor En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder ¡Vamos! 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 ¡Aplau", ¡Vamos! ¡Gracias Prince Christian! Con un aplauso al rey que tiene el poder Aplauderle